hola muy buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestra serie de vídeos por celebración a los 2000 suscriptores en el vídeo de hoy hablaremos del voluspa es decir el origen y fin del mundo para la mitología nórdica quédate hasta el final y disfruta el vídeo como lo mencionamos en el vídeo anterior todo el contenido como leyendas mitos provienen de los edas poéticas el voluspa describe el origen y el destino del mundo estos versos describen a la perfección el fin del mundo en el voluspa odín el jefe del panteón de los dioses nórdicos invocó el espíritu de una volva muerta una especie de moira o chamán que podía predecir el futuro o decirte cualquier cosa del pasado odín lanza sólo una pregunta le dice si va a cumplir su función de rey de los dioses su lógica era que para poder hacer bien su trabajo necesitaba todo el conocimiento así le dijo el principio y el final de la existencia el principio sólo se encontraban los mundos de hielo el nífein y el mundo de fuego el muspelheim y entre ellos estaba hinungang gap un hueco profundo el cual no existía la vida en el mundo de hielo existía un caldero llamado vergenmir y todo lo que caía en él viajaba a ginungbath al entrar en contacto con el vacío se convertía en hielo hasta que al final terminó todo lleno de hielo por otro lado en el mundo de fuego muspelheim las ascuas caían sobre el hielo creando grandes nubes de vapor que al regresar a nirheim creaba bloques de hielo en uno de ellos se creó un gigante primigenio llamado ymir y una vaca gigante llamada awombla ymir se alimentaba bebiendo su leche cuando ymir lamió el hielo creó al primer dios llamado buri abuelo de odín padre de bor el cual es el padre de odín ymir era hermafrodita y sus piernas copularon entre sí creando la raza de los gigantes cuando los hijos de bor odín vil y ve asesinaron a ymir usaron su cuerpo para crear el mundo los primeros humanos fueron ask los cuales fueron tallados de madera y traídos a la vida oenir vil y lourbe el sol por su parte es representado por una diosa llamada sol hija de mundilfari la cual cabalga con dos caballos llamados alzfif y arvac el cual girará alrededor del mundo iluminando todo a su paso por otro lado el hermano de sol la luna mani en la mitología nórdica el sol no daba luz ya que ésta emanaba de alzfif y arvac los caballos la civila describe el gran fresno y dracil y a las tres nornas símbolos femeninos del destino inexorable sus nombres uror verdandi y skuld se relaciona el pasado presente y futuro quienes giraban los hilos del destino bajo él ella describe la primitiva guerra entre los aesir y vanir y el asesinato de valdr luego centra su atención al futuro llegando así al fin del mundo mejor conocido como el ragnarok el ragnarok al español destino de los dioses es la batalla final del mundo emprendida por los dioses aesir liderados por odin enfrentarse cara a cara contra los gigantes de fuego liderados por shur a los cuales también se les unen los jotun liderados por loki esta batalla será la que destruya gran parte del universo para las sociedades vikingas el morir en batalla era la muerte más admirable que un humano podría tener por esa razón se interpreta que los dioses de igual manera no son eternos sino que morirán en lo que es la batalla final como lo mencionamos los dioses ya saben sobre su destino saben que no tienen el poder de evitar el ragnarok etimológicamente ragnarok consta de dos partes ragnarok el cual es plural de regín que significa dioses mientras que rock significa destino quedando como destino de los dioses ahora bien el inicio del ragnarok estaría marcado por los acontecimientos los cuales son el primero el nacimiento de las tres criaturas más malvadas y poderosas descendientes de loki y angroboda llamados gormund danger fenrir y ella la segunda la muerte de valder y el castigo de loki el ragnarok será por el fin bulbert el cual es el invierno de inviernos tres inviernos sucesivos sin verano esto hará que estallen los conflictos y las peleas haciendo que todos los mortales desaparezcan después de la persecución el lobo skol y su hermano ati devorar a la diosa sol y a su hermano mani haciendo que la tierra quede en profunda oscuridad la tierra se estremecerá violentamente tanto que los árboles serán arrancados de raíz y las montañas caerán liberando al loki y a su hijo el lobo fenrir este lobo tendrá la quijada tan grande que abarcará desde la tierra a los cielos rasgando y devorando todo a su paso exter el vigilante de los jotuns se sentará en su tumba y rasgar a su arpa el gallo rojo galar cantará a los gigantes y el gallo de oro bullying cambio cantará a los dioses un tercer gallo de color rojo oxidado levantará al lado muertos en el gormund danger la serpiente de midgar se levantará del lecho en el cual se ubica en el fondo del océano para dirigirse a la tierra retorciéndose sobre sí misma para alborotar los mares y océanos y así que azoten contra la tierra con extrema violencia con cada respiración que emana la serpiente arrojará veneno salpicando toda la tierra y todo el cielo desde el este el ejército de los jotuns conducidos por irin saldrá de su hogar en jotunheim y navegará en la espantosa nave navfar fabricada con las uñas de hombres muertos desde el norte una segunda nave dirigirá a sus velas hacia vigvril con loki ahora desatado el mundo entero estará en guerra el aire estará infestado por gritos y ruidos en toda la agitación los gigantes de fuego de muspelheim conducidos por sur avanzarán hacia el sur y partirán en dos el mismo cielo dejando todo a su paso ardiendo en llamas ellos se dirigirán a vigvril tras su paso el puente de arco iris se romperá y liberará al perro del infierno garro uniéndose a los gigantes de esta manera todos los jotuns y todos los habitantes de hell fenrir jormungandr garm shur y los hijos ardientes de mulfpenheim se reunirán en vigrid mientras tanto heimdal siendo el primero de los dioses que verá a los enemigos acercarse hará sonar su cuerno el galahorn tan fuerte que será oído a través de los nueve mundos todos los dioses despertarán e inmediatamente se reunirán en consejo después odín montará a slepunik y galopará a la morada de mimir para consultarle sobre el destino de su pueblo y de él mismo entonces yggdrasil el árbol del mundo se sacudirá desde la raíz a la copa todo en la tierra el cielo y hell temblará todos los aesir y heimgar se pondrán sus vestimentas de batalla este extento ejército marchará hacia vigril y odín cabalgará enfrente usando un casco de oro y una faja brillante blandiendo su lanza kundmir en el siguiente vídeo daremos detalle de lo que es la batalla final continuará y bueno muchas gracias por ver este vídeo que es el segundo vídeo de la serie de mitos y leyendas si no han visto el primer vídeo les invito a que vayan a verlo y este vídeo está dividido en dos así que esperen la segunda parte del cual hablaremos de la batalla final y las consecuencias del Ragnarok así que bueno muchas gracias por estar en este vídeo espero que les haya gustado vamos a mandar un saludo a Brian Villalobos que nos comenta en el vídeo de jerarquía demoníaca muchas gracias a Brian el cual nos dice en qué idioma está escrito el mantra pues supongo que es el mantra está escrito en latín es latín lo que está escrito estas rosas que se dicen esos hechizos para poder invocarlo pero bueno muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente dejen su like suscribirse al canal si no lo están compartan para que así lleguemos a más personas también les recuerdo que abajo tiene mi instagram mi twitter y mi facebook el cual pueden seguir y agregar como amigo también darle like a la página de facebook para estar más atento a todo lo que subimos muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto